¿Esto qué era? Ciclo de Bornhaber ¡Born! Una canción de los 70, morita ¿Qué tiene que ver con el ciclo de Bornhaber? Sí Casi no había ¿Qué no te puedes hacer solo? Una distorsión en la fuerza Born, born to be alive Born to be alive I was born 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 to be alive Construye un ciclo de Bornhaber Para la red de bromura de calcio Yo estoy en su cuaderno numérico teniendo en cuenta los siguientes datos Y aquí te dan todos los datos del mundo Danta el pie de formación de Bromura de calcio La energía de sub ¿Sub qué quiere decir? Sublimación De sublimación del calcio sólido a pasarlo al calcio... Gaseoso Gaseoso La energía de vaporización Del bromo Líquido a bromo gaseoso Luego La afinidad electrónica del bromo gaseoso La afinidad electrónica del bromo gaseoso Que es para convertir el bromo en el ión bromuro ¿Vale? La energía de ionización Primero del calcio Porque el calcio se ioniza dos veces Pero el calcio pasa a Valencia 2 ¿Por? Porque es K2M Y para convertirlo en K2M Tiene que quitar un electrón Y luego le tiene que quitar otro electrón más Y luego está La energía Segunda La higienización Segunda Ojo ¿Cómo luchas tú contra el sistema Que te... Que te... Que te comprime y no te deja expresarte Como persona Y yo comiendo cicle Claro Yo comiendo cicle Yo aprendiendo, estudiando Formándome, leyendo Esto no, comiendo cicle Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí En fin Entonces tú tienes que hacer un gráfico como este Primero el calcio De sólido pasa a gaseoso Esto es la sublimación Luego de gaseoso le tienes que dar dos veces Una para convertirlo en Valencia 1 Y otra para convertirlo en Valencia 2 Esta energía me la dan, ¿no? La sublimación me la dan ¿Sí o no? La ionización 1 me la dan Para el recorrido Y la ionización 2 me la dan ¿Vale? Luego que hago con el bromo El bromo primero lo tengo que disociar Que me la dan también Por ahí ¿No me la dan? Sí A mí al final ¿Qué te pone? Tiene que dar una... ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Ah, no, no, no! Perdón, perdón Todavía no lo he visto Primero lo convierto en gas Sublimación No, esto lo entiendo No, esto lo tengo que hacer Ahora lo divido en dos Born to be alive ¿Por qué? I was born 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 to be alive ¿Por qué lo dividirlo? Hombre, pues yo tengo dos átomos Dos moléculas de bromo Y las tengo que separar Para que se mezclen con el calcio Es básicamente como simplificar los elementos, ¿no? Sí Dividir y que cada bromo va Porque cada bromo tiene un enlace con el calcio Ah, muy bien Y ahora cuidado Porque esto es donde se... A todo el mundo Dos por la energía de ionización De la afinidad electrónica Porque le tengo que poner dos veces, ¿no? Claro Pues son dos átomos Y ya una vez que has hecho eso Ya que le has quitado el electrón Pues ya una vez que tienes esto con esto Ya lo pones en esto Y no tengo que poner afinidad electrónica 1 y afinidad electrónica 2 Esto es la energía reticular ¿Reticular? No Dos por la... Es que es el mismo átomo Lo multiplicas por dos No No Dos veces saca dos electrones En mil, ¿no? En mil, ¿no? Energía reticular Y todo esto junto El antalpia de deformación ¿Y qué me piden? Es que no se lo ha sacado El antalpia de deformación ¿Vale? Entonces tú tengo que poner... Aquí no me cabe ya Aquí no me cabe ya Aquí no me cabe ya Lo voy a poner aquí arriba A ver, la antalpia de deformación Tú para formar esto tienes que hacer todo esto La sublimación Ya lo estoy diciendo Más... La energianización Uno Más la energianización Dos Más... Toda esta energía se la tiene que dar Más la vaporización Ya está Sublimación Espérate Espérate Aquí lo he puesto más Vaporización Más... Disociación Más... Más... Dos veces la afinidad electrónica Aquí eso no la caga todo el mundo ¿Vale? Más la energía reticular Que es la energía que le tienes que dar Para que se formen los enlaces Entonces a ti te dan esto Todo esto Y te piden que despeje esto Ya está Pero ya lo puedo operar Hacer la energía constante ¿Qué es la energía de la energía? ¿O no? ¿O no? Te lo pongo Vale Vale La molécula no me la dan, ¿no? ¿Sí? Me dan el nombre Sí Y ya está, pero no me dan la fórmula ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es que ponés? Dijo por ejemplo Te dan la fórmula Te dan la fórmula Tienes que saber...